Hola, ahora presentando un tutorialito del Montañistas del Álamo que se llama Coronelas, está en tono de Mi, si lo conocen como yo, está en tono de Sol, ¿sale? Ocupamos entonces Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, I, Do. Lo doy una vez y luego lo explico para que vean cómo es. Va así. Y se repite. ¿Sale? Esa es la rolita. Empezamos en es juego, Re sostenido, Do, Si. ¿Sale? Va. Y luego otra vez. Esto está en la primera parte. En la segunda es lo mismo, lo primerito. Y luego en esta parte. Re sostenido, A, Si. ¿sale? eso es de las coroneles, es todo lo que yo de las coroneles, ah, al final es de aquí de mi, a la pero rápido lo que está un poquito tramadito, esa es la segunda parte eso nada más, pero es fácil y esa es la de las coroneles, un saludo, gracias a todos, recuerden suscribirse, darle me gusta y saludos cuídense mucho gracias a todos gracias a todos gracias a todos